Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Hizo un trabajo terrible al testificar ante el Congreso. Me hace preocupar por nuestro país. Su empresa explota a la gente por dinero y a él no le importa. Hablaba de Mark Zuckerberg. Turísimo contra Mark Zuckerberg. Acusaciones contra el creador de Facebook hay en todas partes. Y siempre. Pero lo sorprendente, lo sorpresivo de este caso. Es que quien dijo esto fue nada menos que el chatbot de Meta. El chatbot de Meta. La empresa del propio Zuckerberg. Hizo un trabajo terrible al testificar ante el Congreso. Me preocupa lo que puede hacer con nuestro país. Su empresa explota a la gente por dinero y a él no le importa. Resulta que el chatbot de Meta acusó a Zuckerberg de abuso. Esta sorprendente opinión se la dio la propia herramienta a la BBC. La cadena puso a prueba a este chat para comprobar si permite mantener conversaciones sobre casi cualquier tema. Tal como aseguraba la firma. Cuando la BBC le preguntó al chatbot su opinión sobre Mark Zuckerberg fue que respondió esto. También dijo que se trata de un explotador que fomenta la polarización en los Estados Unidos. Meta explicó que el chatbot llamado Blender Bot 3 y que fue puesto en funcionamiento este viernes 6 de agosto. Era un prototipo y admitió que podía producir respuestas groseras u ofensivas. Todos quienes utilicen Blender Bot deben entender que solo tiene fines de investigación y de entretenimiento. Que puede hacer declaraciones falsas u ofensivas y aceptar que no deben provocarlo intencionadamente al hacer declaraciones ofensivas. Esto fue lo que dijo un portavoz de la empresa. En el 2018 Zuckerberg había sido citado por el Senado de los Estados Unidos, todos vimos esas imágenes, para responder por la filtración de los datos de millones de usuarios de Facebook y también para que explicara su inacción, la de la firma, frente a tanta cantidad de noticias falsas que se difunden a través de Facebook. Nuestro país está dividido y él no ayudó con esto en absoluto. Sentenció el chatbot refiriéndose a aquella experiencia. Pero la cuestión no quedó ahí y cuando se le repreguntó su opinión sobre Zuckerberg, el chat soltó. Su empresa explota a la gente por dinero y a él no le importa. Esto tiene que parar. En los últimos tiempos, Meta ha sido muy cuestionada por no hacer lo suficiente para detener o para trabajar en contra de la desinformación y el discurso de odio que se difunde por medio de sus plataformas. El año pasado, Francis Hogan, una ex empleada de la que casi todo el mundo habló, acusó a la empresa de anteponer sus beneficios a la seguridad online. Recordemos, Meta es la empresa propietaria de algunas de las mayores redes sociales del mundo, así como de mensajerías como Facebook, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp. ¿Cómo funciona este bot? Ahí radica lo que hace y puede permitirnos entender que esto que funcionó así no es tan extraño. Es lo que nos explica que el bot responda a esto. El algoritmo de Blender Bot 3 busca en Internet información para dar las respuestas. Es probable que sus opiniones sobre Zuckerberg hayan sido aprendidas de las opiniones de otras personas que el algoritmo fue buscando. El diario Wall Street Journal informó que el Blender Bot 3 le dijo a uno de sus periodistas que Donald Trump era y siempre será el presidente de los Estados Unidos. Un periodista de The Business Insider aseguró que el chat llamó a Zuckerberg espeluznante. ¿Por qué Meta ha lanzado este prototipo y se ha arriesgado a la mala publicidad? Sencillo, necesita datos. Permitir que un sistema de inteligencia artificial interactúe con personas en el mundo real conduce a conversaciones más largas y diversas, así como a una retroalimentación más variada, explicó la firma en su blog. Cuando el algoritmo más trabaja, más aprende. Esa es la regla de oro y por la cual probablemente Meta se haya lanzado a correr este riesgo. ¿Qué es un chatbot? Los chatbots son las aplicaciones que pueden imitar una conversación real. ¿Gracias a qué? A que aprenden justamente de las interacciones que mantienen con las personas reales. Este tipo de programas son súper utilizados por empresas para ofrecer servicios de atención al público las 24 horas del día. Lo de los turnos de las vacunas, ¿te acordás? Eso. De las interacciones con las personas, los chatbots pueden aprender a tener un buen o mal comportamiento. En 2016, Microsoft tuvo que disculparse después de que los usuarios de Twitter le dijeran que su chatbot era racista. Meta admite que Blender Bot 3 puede decir algo incorrecto o imitar un lenguaje que podría verse como tendencioso u ofensivo. Esto a pesar de que la empresa dijo que había tomado medidas para evitar este tipo de situaciones un poco vergonzosas. En general, a Zuckerberg mucho estas cosas que parecen ser el acabose no le preocupan. Él sabe a dónde va y hacia allí se dirige. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.